¡Hola! ¿En serio? No tiene. ¡Sí tengo! ¡Sí tengo! ¡Hola, Emi! ¿Cómo está mi araña dominante favorita? ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Tateru! Espero que te vaya bien el día y que sea un buen stream. Por cierto, eres dominante y no sumisa asterisco. Le regala unas flores asterisco. ¡Ahí! ¡Ahí me ven completa! ¡Ahí me ven! De dominante pasó a ser dominantita. Ok, no, pero salió muy adorable el nuevo avatar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya sé que soy god! ¡Me veo fuck! ¡Mira, mira! ¡Qué pedazo suéter tengo! ¿Cómo que llamen a mi mamá? No estoy tan chiquita, ¿vale? Le recuerdo que estoy... ¿Sabes? Tengo. Tengo, sí tengo. ¿Vale? Un poquito de respeto. Está súper quieta. ¡Gracias! ¡Qué bueno que les guste! Estoy contenta. Voy a poner musiquita. Voy a poner musiquita. ¡Es ilegal! ¡Soy ilegal! ¡Soy ilegal! ¡Soy ilegal, chavales! Tranquilos. No los van a funar. ¡Soy ilegal, chavales! ¡Soy ilegal! ¡Soy ilegal! ¡Soy ilegal! ¡Soy ilegal! ¡Soy ilegal!